Hola, ¿cómo estás? Sé que no está bien Que venga a buscarte Sabiendo que tú Ya tienes otro amor Y que es imposible que vuelva ya Pero como te quiero Vuelvo a tus brazos una vez más Por última vez Yo te vengo a ver Y a darte mi amor Y a decirte adiós Por última vez Yo te vengo a ver Y a darte mi amor Y a decirte adiós Música Música Hola, ¿cómo estás? Sé que no está bien Que venga a buscarte Sabiendo que tú Ya tienes otro amor Y que es imposible que vuelva ya Pero como te quiero Vuelvo a tus brazos una vez más Por última vez Yo te vengo a ver Y a darte mi amor Y a decirte adiós Por última vez Yo te vengo a ver Y a darte mi amor Y a decirte adiós Por última vez Por última vez Yo te vengo a ver Y a darte mi amor Y a darte mi amor Y a decirte adiós Por última vez Por última vez Por última vez Yo te vengo a ver Y a darte mi amor Y a decirte adiós Música 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 Música